él vive en esta aquí adelantito hola hola mis amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas dependiendo la hora en la que veas este vídeo te habla con muchísimo gusto con mucho respeto tu amigo y servidor ángel garcía bulandia pues el día de hoy nos tocó apoyar a nuestro gran amigo y hermano de lucha amigo emilio manzanilla telles y vengo con grandes amigos y hermanos de lucha yo la verdad el día de hoy me siento muy feliz porque las acciones que han hecho mis hermanos empezó por la mañana mi amigo ye ye una acción muy chingona a la cual lo felicito y aquí viene conmigo mi hermano ye ye continuamos con el gran amigo pues ahí estuvo pepe con sabor y también mi hermano el camarada este camaleón carlitos morales famoso camaleón man de raíz más para dónde que te pegas un poquito más para allá para que gracias rey ya estoy transmitiendo en vivo aquí viene la raíz también estoy transmitiendo en la nueva página como se llama la nueva página ya estoy hasta la estoy hasta la más mauser ya estoy hasta la madre en la nueva página de la raíz y bubulandia ya que hemos sido hackeados de nuestra página y les queremos decir a todos nuestros amigos que es nuestro primer vídeo en vivo a todos nuestros amigos entonces pues aquí estamos mis camaradas amigos y hermanos de lucha pues hoy nos tocó estar acá con nuestro amigo y hermano el gran camarada manzanilla telles emilio manzanilla telles y aquí estoy apuntándole a mi amigo y hermano el día de hoy que es el buen amigo ye ye el poblano que quiero que me hagan favor de seguir a mi amigo y el poblano porque ha trabajado mucho en la verdad que mi reconocimiento mi respeto así como lo dije también para la compañera marta mendoza para todos los compañeros que le han echado muchísimas ganas la verdad me siento muy orgulloso de este camarada este pues hermano ye ye unas palabras hermano estás estrenando página e ahora le pues soy el padrino de esa página no así es pues mis hermanos mis hermanos saben que los amamos los queremos un chingo luchamos al diario a diario para que la convicción de nuestro méxico cambie para que nuestros hijos nuestras familias en especial también a los nietos nosotros ya somos personas mayores tenemos familia ya en extensión pues queremos que vayan al parque libremente que vayan este al jardín que vayan este a donde quiera que vayan a la tiendita de la esquina porque no con una confiabilidad así chingona y estamos realmente nosotros preocupados para que nuestro méxico cambie estamos muy positivos y realmente le estamos echando mucha galleta dicen por ahí pero la verdad si queremos que esto cambie y queremos que también los policías cambien su actitud porque acaso no les da vergüenza que sus hijos o sus nietos les hagan bully ahí en la escuela que le digas oye tu papá es policía mira es un ratero mira este oye oye tu papá este es un ratero mira tengo un tío que es policía pero es bien ratero mira sale aquí en los vídeos la verdad queremos que cambien esa actitud ya no queremos este evidenciar en esa forma queremos evidenciarlos a donde ellos apoyen al pueblo y como yo en muchas de las ocasiones les les menciono te sirves del pueblo o sirves para el pueblo la verdad o sea creo que nosotros como ciudadanos y como activistas tenemos mucha razón porque siempre estamos en luchando en el pro del ciudadano la verdad y si queremos realmente felicita aquí a mis amigos estamos estrenando página en su página nueva de ya estoy hasta la madre se llama la nueva página de que la gente no participe así es así es ya estoy hasta la madre de la corrupción ya estoy hasta la madre de la gente no participe ya estoy hasta la madre de los policías que en vez de servirle al pueblo nos chingan ya estoy hasta la madre de todo lo que hay en México y el mexicano no abre los ojos así como mi amigo hizo la página de despierta México es un tema muy amplio el de despierta México pero estamos dándole a ver unas palabras de que no hay participación de que no hay participación ciudadana la gente quiere ver un bonito país que cambie México pero sin hacer nada no hay participación ciudadana la gente no quiere participar todos enganchados en su trabajo en su trabajo algunos trabajan en la oficina en el campo en el volante en las fábricas en los pequeños negocios changarros pero no le quieren dar tiempo al país están enfrascados en su negocio y no quieren hacer participación ciudadana entonces yo no sé quién chingados va a cambiar a México porque el gobierno ya se instaló y es un gobierno corrupto en todos los niveles de gobierno federales atario municipal y en todas las direcciones y secretarias de gobierno pero lo delicado y lo que sí te doy la razón que sea hasta la madre es de ver que el mexicano no hace nada así es ves que están golpeando a alguien no lo ayudas ves que no hay árboles la gente tumbando árboles no defiendes a los árboles ves que hay gente que anda matando animales con la escopeta y la chingada y no defiendes a los animales el 60% no vota el 60% de mexicanos no va a votar y el 40% yo creo que más de la mitad va vendido por una despensa o dinero y todo eso entonces andamos bien mal el mexicano debe detener que el principal problema radica en uno mismo el problema está en México son los mexicanos estamos mal educados es un sistema educativo manipulado ese cabrón que fue a la escuela al que no digo no solo eres buena persona yendo a la escuela si hay valores en tu casa y te inculcan valores eres una buena persona en la escuela se aprende un conocimiento extra pero es una educación que te hace egoísta una educación que te hace individualista que te hace apático que no te inculca valores del amor a la patria ni amor al prójimo así es que por eso urge una gran reforma educativa para sacar otro tipo de perfil de egresado no como el que tenemos ahora se dedica a lo suyo muy egoísta y no lo ves plantando un árbol ni defendiendo ninguna acción ni nada por eso el país está muy mal el principal problema radica en nuestra actitud somos muy egoístas la mayoría no generalizo y entre más se prepara la persona los egresados la mayoría son muy egoístas con su familia con su entorno con su país con todo por eso es urgente señor presidente ya lo anunció señor presidente se viene una gran reforma educativa donde no te eduquen para competir y que ya no te califiquen con número y que no es el profesor el que habla y habla y habla y habla y tú apuntas eso no sirve que se traigan un modelo de enseñanza del primer mundo y que antes que todo que sepan que eres un ser humano eres un ciudadano y que tienes que hacer acciones por cambiar tu entorno tu municipio, tu estado, tu país eso es lo que anunció el señor presidente que ahora te va a educar para que seas un buen ciudadano para que seas un buen líder en tu comunidad y que ayudes a los demás, a tu entorno a la naturaleza, a los animales, al país para eso te van a educar es una educación manipulada que la inculcó, la fue modificando el PRI y el PAN para perpetuarse por siglos en el poder por eso unos horarios de cuatro horas ya no te enseñan nada y vean los egresados no participan en nada están pensando nada más en la lana chingados abogados hay muchísimos desempleados pero nunca nos vemos que vayan a hacer una labor voluntaria a un ministerio público a un juzgado cívico porque ayudan a una persona con un acto de injusticia en un proceso si no les pagan no te ayudan y hay otros que en un tema sencillo te lo hacen largo y te hacen un problemón para estar viviendo del asunto ya se convirtieron en un problema social el sistema educativo mexicano está manipulado por eso los profesionistas, ingenieros, licenciados y eso no son personas ejemplares andan en lo suyo están pensando nada más en la lana y lo demás nos vale madre nos están acabando los bosques, los talamontes nadie defiende al bosque se embarraba, es un elefante blanco ya nomás se dedican a vender permisos para talar árboles están matando a los animales nadie los defiende tenemos un sistema altamente corrupto no vemos mucho profesionalista que quede de voluntario queriendo cambiar eso yo felicito a todos los activistas de la Resencia Civil Pacífica y de las diferentes organizaciones de todo el país que dan su tiempo, su libertad exponen su salud por defender a la gente los felicito a todos de veras son personas ejemplares el mexicano debe de tener la conciencia de que él tiene que aportarle algo a México no a ver qué chingos me voy a llevar qué le voy a dejar a México eso es lo que hacen las personas de los países avanzados son muy participativos están en diferentes organizaciones civiles por los animales, por el bosque, por cualquier cosa y tienen países maravillosos tienen países hermosos con gobiernos que realmente hacen su trabajo pero es la participación ciudadana es la que va a cambiar a México yo ahí le dejo amigo Ángel García Bulandia amigo Raíz de la Resistencia amigo Yeyey gracias por permitirme el espacio para expresarme muchísimas gracias me gustaría que por último comentaras a dónde íbamos a hacer qué íbamos a hacer y pues que finalmente no pudimos hacer esta esta labor que teníamos planeada para el día de hoy íbamos con la expedición hace como cuatro horas o cinco horas íbamos a ir a a buscar policías corruptos y mi camioneta no la chequé por andar en esto se enfrasca uno en esto no le chequé el aceite mi camioneta no traía aceite y se bloqueó mi camioneta porque no traía aceite la computadora mandó señal de que de que ya no se me apagó la camioneta y chequé y no traía aceite nomás para que vean que uno se apasiona con lo que hace yo a mí me gusta mucho ayudarle a la gente defender a la gente es mi convicción me apasiono me encanta ayudarle a la gente serle útil a la sociedad que hasta ni siquiera me da tiempo de checar el aceite a mis carros o de dormir o de a veces bañarme y todo eso a qué hora son ahorita a qué hora son ahorita aquí estamos aquí son la una y media una y media de la madrugada de hoy es sábado domingo es domingo no sé ni la fecha pero es domingo ¿cómo somos? domingo 3 ¿no? domingo 3 de julio domingo 3 de julio de 2022 mientras nosotros estamos batallando la gente está durmiendo está viendo televisión o está viendo otras alejadas y nosotros aquí y luego te hablan este quieres que le arregles todo y ellos no participan lo acaba de decir el compa manzanilla no participan necesitamos que la gente participe hay algo bien importante que hace el dip y las demandas de los divorciados que los niños y que si ven al niño con el papá trabajando ya por eso se lo quieren quitar o si ven con la mamá trabajando ya por eso estamos mal estamos mal como pueblo mexicano estamos mal el dip no debe de hacer eso que porque trabaje el niño tiene que trabajar ahí tenemos este la cultura de Japón los niños desde pequeño tienen que hacer su labor aquí no quieren aquí la autoridad no quiere que el niño haga nada porque ya por eso se lo quitan al papá o se lo quitan a la mamá estamos muy mal y tenemos que cambiar esta forma de restringir a la gente gracias por darme ese espacio y pues ahí estamos aquí estamos pues eres el padrino igual que manzanilla y también quiero el reconocimiento para la compañera que también está estrenando página igual que el Geyel Poblano ya lleva más de un mes Geyel Poblano pero hoy tenemos también compañera como se llama tu página cuéntale a la gente mi página es Betty Marbolejo ahí voy a empezar a transmitir para que me sigan y compartan muy bien y como te sientes después de que no hicimos esta acción que teníamos planeada se nos cebó por algo por algo pasan las cosas ya íbamos decididos y pues bueno bailó grillo acá faltan los contratiempos pero aquí andamos pues sí este Raíz finaliza el video por favor y coméntales cómo se llama nuestra gracias Leo Betty Marmolejo se me olvida es que antes me regañaba cuando le decía Betty pero bueno sigan en la nueva página Raíz yo en mi nueva página de qué cómo se llama ya estoy hasta la madre estoy hasta la madre estoy hasta la madre y tu página La Raíz y Bubulandia Ciudad de México pues así es compañeros yo invito a que realmente nos sigan en todos nuestros perfiles porque además de que somos compañeros somos hermanos de causa y pues hacemos lo mismo defendemos al pueblo en la mañana el compañero Yeye pues se encontró como a tres policías extorsionando tres patrullas ya lo escucharon y pues me da muchísimo gusto que cada quien defienda desde su trinchera desde donde él pueda si imagínense estaban haciendo las famosísimas revisiones de rutina los policías violando la constitución y bueno no me voy a a desviar del tema a lo que voy es a lo que pues que nos sigan en nuestros perfiles y que la compañera Betty pues ya está haciendo su página el compañero Yeye Bubulandia ya está haciendo otra página para que por si nos bloquean una nosotros no parar el activismo y seguir haciendo en vivo y seguir documentando y evidenciando que el gobierno sigue pues fracturando al pueblo y chingando a la ciudadanía perdón por la grosería sale pues nos encontramos con el exdiputado Manzanilla íbamos a ir a dar un recorrido pero no bueno la venimos jalando la camioneta y no vimos ningún policía que si no pues obviamente nos bajábamos a ayudar al ciudadano y pues me doy cuenta de la otra perspectiva que ya no ya casi no están extorsionando al pueblo y pues quieran o no eso me da mucho gusto que no es necesario que lleguemos ya los policías pues ya no paran a los ciudadanos ya no empiezan a pedir documentos ya no los friegan tanto la resistencia pues si está sirviendo de algo y ya está bajando pues que los policías estén extorsionando sale compañeros cuídense mucho ya no vamos a hacer tan largo este video bye bye gracias por seguirnos bien entonces voy a cortar esta imagen aquí con el amigo yeye y manzanilla aquí están vean jalamos el carro como no se imaginan pero aquí estamos finalmente que tengan muy bonita noche saludos a todos se despide usted su mejor amigo ángel garcía bulandia que tengan muy bonita noche con injundia ya decía ya tenía mucha que no lo decía así verdad por esas páginas felicidades yeyel poblano la raíz y bulandia cdmx estoy hasta la madre y pues la compañera valde vete y marmolejos cdmx y los demás compañeros también por ahí está modesto y todos los demás compañeros los vamos a ayudar a que hagan su página sale bonita noche saludos a todos bye bye nos despedimos con la imagen de yiyel poblano aquí está la mamalona la vamos a la vamos a subastar a ver que se cortó no digo tu novio cuál cuál de todos el que estaba salado pasados unidos en ese mi novio le damos un saludo a mi novio que estaba hablando hace reto conmigo a Estados Unidos y ya también allá en Mazzanilla tiene muchos novios que le hablan desde el otro lado y le mandan ahí sus fotos le mandan su pack por decirlo de alguna manera ahora me tocó jalar la paloma esa es la que jala Carlos ahora me tocó jalar y que siente que era el buen amigo y el poblano esta camioneta ha jalado a muchísima gente pero ahora le tocó que me la jalaran cerca pero también esta camioneta ha jalado un chingo de gente pues hasta tenemos hasta traemos nuestro cable ya adaptado para que no le suframos así para ayudar a la gente así es así es muy bien siempre hay una primera vez así es pues hoy le tocó al buen amigo Emilio Mazzanilla y con esta imagen nos despedimos bonita noche saludos a todos bye bye y ¡Gracias!